Aquí estamos todos unidos en misión FES para dar esperanza y amor a los afligidos y tú que estás ahí sentado mirando tienes que saber que hay algo que te está animando Es verdad que te está animando y ese es Jesucristo, es la luz, la salvación no sé si tú lo has visto pero si no lo has visto ya te lo digo es la luz, la juventud y todo lo que vivo Toma ya, bueno, mira, ya está, toma ya